¿Me avisas? Vamos, un par de puntos sobre la presentación del libro que quisiera resaltar antes de empezar mi charla. Primero, la maestría que hemos articulado en la cabellana desde hace ya muchos años, que está vinculada al Instituto Pensar, es una maestría sobre estudios culturales. Que hay una conversación interesante entre la diferencia de estudios culturales e estudios interculturales. Y aquí, de entrada, voy a confesarles uno de mis amores, uno de mis grandes enamoramientos. Tiene que ver precisamente con un sujeto que yo creo que ustedes han venido y conocido, que se llama Stuart. O sea, la manera como nosotros entendemos estudios culturales en la javeriana es una manera que vibra, que siente, que baila, que sueña, el clave de Stuart Hall. Porque estudios culturales también vos podés encontrar otras versiones muy distintas, incluso antagónicas, a esa manera como Stuart Hall que nosotros tratamos de apropiar. Entonces, eso por un lado, y más recientemente empezamos con la maestría de estudios afrocolombianos en Cartagena. Y una de las cosas más maravillosas de venir a Bahía, por las cuales yo estoy infinitamente agradecido, a Libio en particular, pero a México, que ha hecho posible fabricadela durante 20 años, es estar en Bahía y sentirme muy cercano a un lugar que nunca había estado precisamente por mis trayectorias en el Caribe colombiano. O sea, las comunalidades, las corporalidades, las actitudes de lo poco que he visto en Bahía son familiares en muchos sentidos y son muy distintas en otras a lo que pueden ustedes encontrar en Cartagena. Y la maestría de estudios afrocolombianos está anclada en Cartagena precisamente porque, al igual que Fabrica de Ideas, es un proyecto intelectual y político. Uno no hace nada que no tenga la dimensión de lo intelectual y de lo político y político. Entonces, ese par de anotaciones con respecto a la presentación de Libio, yo quisiera empezar haciendo un par de puntualizaciones sobre la idea, que escuchamos ahorita de Fabrica de Ideas, porque me va a convocar a la charla que yo quiero presentar en este momento. Primero, me encanta la idea de la noción de fábrica, porque la noción de fábrica te ubica en la idea de la materialidad, de la labor, del trabajo. Las ideas no están solamente en la cabeza y no son quimeras por fuera del mundo, sino que hacen parte del trabajo, de la labor, de la fábrica. Entonces, me gusta mucho la idea de fábrica de ideas, porque, al igual de lo que voy a comentar en la charla, las ideas hacen parte del mundo y las ideas pasan por el trabajo de producir el mundo de ciertas maneras. Entonces, eso es una idea que me parece fundamental y que no me gustaría que se perdieran. La otra idea es que fábrica implica trabajo colectivo, implica trabajo entre muchos, y uno no piensa solo, uno nunca piensa solo, uno siempre piensa con otros, uno siempre piensa en relación con otros, pero, sobre todo, uno siempre piensa contra otros. O sea, la idea misma, el pensamiento mismo, pasa por las vísceras, pasa por la emocionalidad, pasa por el orden de la subjetividad, que es algo que voy a comentar más adelante. Entonces, me gusta esa idea de fábrica de ideas, porque es un trabajo colectivo y que demanda no solo a disfrutar con otros, sino también en disputa, en disenso con otros. Y el disenso y la disputa no son humanos, son constitutivos de la política y del pensamiento. Entonces, eso me parece muy importante con lo de fábrica de ideas. Dos elementos más antes de comenzar mi charla. Uno, es que la gran urgencia que tenemos nosotros hoy es producir nuevos imaginarios teóricos y políticos, que nos permitan no solamente otros lenguajes, sino también imaginar nuevas disputas. Y la fábrica de ideas, como la he entendido yo en estos 20 años, es una invitación a producir, a construir, a reconfigurar, a interrumpir los imaginarios teóricos y políticos que nos constituyen. La segunda idea es que esto está situado. Una fábrica existe en un lugar, en una locación, en un locus de enunciación, si ustedes quieren. Y miren quiénes estamos conversando. Estamos conversando con amigos africanos, estamos conversando con amigos de América Latina, estamos conversando sur-sur. Un asunto de una geopolítica de conocimiento que siempre está definida en los términos y los contenidos desde los cuales conversamos. No tenemos que hablar de teoría postcolonial o de giro de colonial para entender que las conversaciones situadas desde los sures y plurales nos llevan a pensar con otras experiencias y con otras trayectorias lo que nosotros debemos ser. Nadie nos puede ahorrar el trabajo de pensar situadamente en esas interacciones y en esos diálogos sur-sur. Lo que significa entonces que sea va a ser un diálogo multiacentuado como le gusta decir a Estubacol con base en imbolo sino y por lo tanto es multilingüe. El hecho de que estemos aquí en inglés, en portugués, en castellano y en otras lenguas es, no es un problema es una riqueza de este ejercicio de una fábrica de ideas. Eso me parece a mí maravilloso que nos incomodemos frente a otras lenguas que nos incomodemos frente a otras trayectorias porque eso nos enriquece eso nos complejiza eso nos permite hablar desde los surs. En general, la geopolítica del conocimiento es un aplanamiento una violencia sistémica de un lenguaje limpio producido aparentemente de manera objetiva y nunca desde unos lugares para que nosotros nos hablemos con ese lenguaje. Entonces la geopolítica del conocimiento es algo que tiene una posición potable. Bueno, entonces el título de mi presentación es Ideología de Género Irrupciones Cristianas y de Hechización en Colombia Son tres asuntos que están profundamente relacionados Voy a hacer en esta presentación algo que no suelo hacer y es leer pedazos y comentarlos en general yo hablo desde buenas notas y me voy me gusta más el jazz que la música clásica entonces el punto aquí voy a trabajar con lectura sobre algunos pasajes y ir comentando el asunto una última aclaración esta es una temática que estoy pensando y estoy pensando con otros van a ver que no soy yo solo quien está pensando estas cosas entonces es algo engorrador y lo que es engorrador no está mal la belleza de Gramsci es que es un pensador que está engorrador su riqueza es precisamente su heterogeneidad la posibilidad de transitarlo desde los borradores que no están cerrados que no están menéutica única de interpretación entonces esto está en borrador y probablemente estaré muy equivocado en muchas cosas cosas que me alegan y en otras espero que los pueda invitar a pensar asuntos precisamente desde una invitación que es una fábrica de ideas el domingo 2 de octubre del 2016 se realizó un plebiscito en Colombia en el cual se le formulaba a los colombianos la siguiente pregunta ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable en Israel? Quienes estaban habilitados para votar responderían con un sí o con un no este plebiscito fue impulsado por el gobierno del entonces presidente Santos como un mecanismo que refrendaría desde el constituyente primario el documento de los acuerdos logrados con la guerrilla de las FARC luego de años de negociación en la banda por una comisión del más alto nivel de ambas partes y con un decidido apoyo internacional nunca antes se había logrado una negociación de tal envergadura con las FARC a pesar de que se había explorado esa posibilidad con diferentes fórmulas y alcances con todos los gobiernos desde los años ochenta los fracasos de estas negociaciones habían sido estrendosos y muchos colombianos eran escépticos que algo como lo que se dio en La Habana fuera incluso posible los fracasos que estoy pensando aquí estoy pensando por ejemplo en la aniquilación sistemática de los miembros de la UPE del partido de la Unión Patriótica que resultó de la primera negociación entre el exario de Tancur y las FARC o sea las FARC y Colombia todavía recuerdan el exterminio de miles de militantes y líderes del partido de la Unión Patriótica o sea fueron sistemáticamente eliminados la gente todavía recuerda también el fracaso de la negociación con Andrés Pastrana en el Caguay entonces lo que se estaba negociando en La Habana con las FARC era un asunto que para muchos colombianos era como imposible que se lograra negociar a ellos en los años 90 las FARC se habían fortalecido militarmente logrando el control de grandes extensiones del territorio en donde habían devenido en poderes locales reales con mayor o menor legitimidad entre la población en otros lugares también desde la década del 90 la configuración de grupos armados paramilitares había sido la expresión de su abierto rechazo a la guerrilla y a una estrategia desplegada hacia otros sitios en el marco de una escalada del conflicto armado alimentada por confluencias y tensiones del narco entonces las FARC tenían fuerza una presencia y una legitimidad en algunos sitios en muchos sitios del colombio en otra no tenían para nada esa legitimidad incluso grupos paramilitares emergieron para expulsarlos de esos lugares y todo esto se escaló en los años 90 con el narco de la guerra incluso nota el pie de página a las FARC y a la guerra en Colombia hay que entenderla en diferentes períodos del país no es lo mismo la guerrilla de los años 80 que la de los años 90 o la de los 2000 no es lo mismo la guerra en Colombia antes del paramilitarismo que corre para el militarismo y no es la misma el conflicto en términos de un lugar como Tumaco que es en el Pacífico Surcolombiano a lo que puede pasar cerca de Bogotá esa es una idea importante para el comienzo de la negociación en Laval y a pesar de haber sido golpeada militarmente en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe implicando un repliegue estratégico y la muerte de importantes figuras de las FARC entre los grupos guerrilleros existentes para ese entonces en el país las FARC era la guerrilla más fuerte y con mayor incidencia no solamente en las regiones sino también con una centralidad en las narrativas nacionales las FARC no es una guerrilla cualquiera en Colombia era la guerrilla más relevante hacia los 2.090 2.000 en términos de lo local y en términos de lo nacional sobre esto volveré más adelante los colombianos de todas las generaciones no conocemos el significado de un país sin los avatares de la guerra obviamente no todos encarnamos y experimentamos estos avatares de la misma manera para algunos ha significado desgarraduras desfogos y muertes de los suyos para otros ha sido una forma de acrecentar sus capitales económicos y políticos formas de vida y procesos de identificación en términos teóricos la guerra hay que entenderla como colombianamente no solamente como un asunto de negatividad y de pérdida sino también como un asunto que produce y entre otras cosas produce capital económico y capital político y capital económico para una gente mientras que a otra gente la despoja este solo hecho hacía suponer que cualquier iniciativa de negociación pendiente a que un doctor tan central como la FARC saliera de la ecuación de la guerra iba a ser recibida con gran entusiasmo sobre todo desde fuera del país conocedores o no de la filigrana del conflicto colombiano se esperaba que los colombianos se inclinaran masivamente para votar por el sí quien podría estar en contra de la paz quien no apoyaría los resultados de un proceso de negociación que buscaba una dejación de armas de la guerrilla más antigua del continente que tenía como resultado una serie de acuerdos conversados por sus equipos de negociación públicamente conocidos y con un gran respaldo no solo de los gobiernos garantes sino también de la comunidad internacional a la luz de estas premisas para muchos colombianos y el mundo y la gente en el mundo que la respuesta por el no hubiera que la respuesta por el no hubiese ganado en el plebiscito fue desconcertante aunque el margen por el que se impulsó el no fue mínimo son como 60 mil votos todos buscaban una explicación a lo sucedido esa misma noche como respuesta a algunos amigos que en credos me preguntaban insistentemente que había sucedido yo mismo escribí perdimos lo imperdido abrumados tristes asqueados sin duda que haya ganado el no constituye toda una lección histórica de lo profundo que ha ganado los odios y los asuntos que han sido quienes galvanizan para los beneficios de la derecha y de los privilegios responsables de los medios que llevan décadas tratando todos los días a toda hora de criminales y terroristas a las FARC también responsables son las figuras que alimentan su capital político y simbólico al lugar en las heridas y los incórdios al gestionar un pánico moral sobre los sectores conservadores y tradicionales pero los verdaderos responsables somos nosotros los que nos sentimos abrumados tristes y asqueados no hicimos lo suficiente y lo que hicimos no alcanzó para transformar la imaginación política y la actividad de gran parte de los colombianos hoy perdimos pero si entendemos por qué perdimos si logramos articular esfuerzos y afectos lo que acaba de pasar ahora podrá devenir en una gran oportunidad para salir del estiércol de la guerra esto fue escrito en el momento de las noticias que se venían y de la sorpresa de todos de que habíamos perdido ese predecito con esta ponencia no busco explicar los disímiles factores que posibilitaron el triunfo del no en el predecito sobre los acuerdos del Capar lo que pasó tiene muchas aristas medios de comunicación reproduciendo imágenes de odio que calan en clases privilegiadas y ajenos a las dinámicas concretas de la guerra figuras sagaces acumulando riquezas económicas y políticas a partir de las angustias de sectores cristianos y católicos explorando y ahondando en las fantasías de muchos sectores sociales que han construido a las FARC como debilites criminales como terroristas por fuera de la política manifestación de un sentido común paramilitalizado que sólo encuentra reposo entre los cadáveres de los guerrilleros y cualquiera que ose pensar en un país distinto engaño y mentira que logran seducir e interpretar profundamente amplios sectores enfermos en el resentimiento y anestesiados por décadas de violencia y muerte no me voy a adentrar en estos aspectos sólo quiero hacer un énfasis particular de entender cómo se dan procesos de derechización a partir de lo que sucede con este discurso de la ideología de la gente entonces mi propósito en esta conferencia es mucho más acotado y algo distinto me gustaría aportar algunos insumos para entender por qué en la campaña en contra de los acuerdos tomó fuerza algo tan aparentemente alejado como fue lo de ideología de género me interesa entender por qué en esa discusión de si votamos por el no o por el sí apareció lo de ideología de género porque inicialmente no parece que tuviera un lugar las iglesias cristianas pero también el catolicismo se han ido posicionando cada vez más como una fuerza electoral y una voz pública en el país hasta el punto de haber sido uno de los actores que contribuyeron a que se impusiera el no en el plebiscito por la paz esto es lo que llamo irrupciones cristianas en el sentido amplio que han sido particularmente visibles en el cuestionamiento de lo que se ha venido a conocer como ideología de género constituyendo una creciente y más profunda derechización del imaginario social y político en Colombia al final en términos metodológicos yo voy a retomar la idea de Stuart por decontextualismo y creo que es muy importante que entendamos que los procesos y las prácticas de derechización en Colombia comparten cosas con otros países como en Estados Unidos o Brasil o Argentina pero hay otras que son muy específicas a la realidad colombiana es lo que Stuart Paul denomina la diferencia que hace la diferencia el contextualismo implica entender cuáles son las singularidades las particularidades que hacen que en un país donde la derecha es sentido común podamos hablar de prácticas de derechización en Colombia el sentido común es un sentido común paramilitarizado el paramilitarismo no es simplemente un asunto de un grupo armado es también un escenario del imaginario social compartido a partir de aquí quisiera conversar pues cuando haga este análisis sobre un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que pueden ser relevantes para el análisis y las prácticas de las políticas en el mundo donde los procesos de derechización se han profundizado y extendido de manera que difícilmente hubiéramos podido sospechar hace solo algunos años bueno hasta ahí vamos esa es la presentación bueno sigo entonces con otra anécdota y esto esto debe ser mi desformación antropológica como antropólogo me llama mucho la atención entender prácticas situadas entonces empiezo por esto el 30 de mayo fui invitado por los estudiantes del semillero de investigación de sociología política de la universidad santo tomás en bogotá para participar en un debate titulado diversidad y familias como parentales hace pocos días en un exclusivo centro comercial del norte de bogotá un hombre agredió brutalmente a una pareja de dos chicos con el argumento de que estaban exhibiéndose indebidamente el video del hombre agrediendo a los chicos se hizo viral y muchas fueron las reacciones que se desprendieron en redes y en los medios desde las más burdas expresiones homofóbicas hasta las muestras de indignación y solidaridad con las parejas de jóvenes poco después se hicieron públicas las imágenes de las cámaras de seguridad del centro que evidenciaban que para nada los chicos estaban haciendo ninguna práctica indebida el hecho de que uno de los estudiantes del semillero que invitaba al seminario al debate era uno de los dos chicos agredidos y que el otro invitado además de el profesor Estreco era Samuel Ángel quien era quien es el director ejecutivo del movimiento de católicos de católicos solidaridad de Colombia que ha defendido públicamente el rechazo al matrimonio igualitario y a la ideología de género sugería que probablemente se daría una acalorada discusión la invitación me llegó a través de uno de los cientos del grupo de investigación en estudios culturales de la universidad javieriana que tenía contactos con el semillero de las universidades de Santo Tomás con este grupo con el de estudios culturales estábamos trabajando precisamente los discursos sensibilidades y prácticas de ciertos sectores de derecha entre los materiales que estábamos analizando estaba el pequeño libro de Samuel Ángel titulado Un movimiento católico contra la ideología de género y el libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda de Agustín Lange y Nicolás Márquez que son argentinos cuyo prólogo a la edición colombiana había sido hecho por Samuel Ángel con los colegas del grupo de investigación evaluamos los posibles escenarios del debate y definimos cómo desmontar algunos de los argumentos más problemáticos que se repetían en Ángel muy en sintonía aunque menos elaborados que los del Aje y Márquez también consideramos que era importante grabar un video del debate para ponerlo a circular en las redes sociales como una manera de hacer estudios culturales al cartografiar e intervenir sobre lo que Hall entendía como la constituye antes que transformar en algo el pensamiento de Samuel Ángel nos animaba a participar en un debate para contribuir a fortalecer los argumentos que interrumpían el sentido común y el entramado de emocionalidades que lo sustentaban como se imaginarán desde el principio del debate se hizo claro que estábamos en desacuerdo en los temas abordados aunque hubo momentos tensos e interpelaciones fuertes el debate transcurrió sin mayores sobresaltos una vez concluido en el almuerzo con algunos de los colegas del grupo de investigación que habían podido participar en el debate confluíamos en que se había logrado con creces poner en aprietos a Samuel Ángel incluso no faltó quien se mostró defraudado con el personaje porque esperaba mayor solidez en su argumentación antes de abandonar el auditorio uno de los colegas que había grabado el debate quedó de enviarle una copia a Ángel con la sospecha de que nunca lo publicaría porque creíamos que no le había sido favorable para nada la situación a esta altura de mi presentación ustedes probablemente se estarán preguntando por la relevancia de entrar en tantas minucias en torno a este debate no es solo mi desformación como antropólogo como decía ahorita lo que me hace apreciar lo relevante que puede ser una descripción para entender tensa y situadamente lo que la gente hace para desde ahí abordar más abarcadores asuntos las grandes palabras de las que hablaban Clifford Eames y Lila Bururupo cuando explicaban su concepción de la etnografía y los alcances les he contado esto en gran parte porque me permite plantear varios puntos centrales que constituyen lo que quiero llamar la arquitectura discursiva y emocional de las nuevas prácticas de derecha un primer punto se deriva de lo que sucedió apenas dos días después contentos nosotros con el resultado subimos en Youtube el video con el título del evento que era diversidad y familias son parietales Samuel Ángel y Eduardo Restrepo y lo circulamos por Facebook en Youtube se registraron hasta la semana pasada 45 visibilizaciones mientras que en Facebook fue compartido menos de 10 veces y solo con un puñado de comentarios por su parte solo unos días después Ángel publicó el mismo video también en Youtube titulándolo de la siguiente manera ideología de género Samuel Ángel arrasa en debate con antropólogo izquierdista en la Santona nosotros hacemos muchos casos más nosotros cerca de 3.000 visualizaciones y numerosos comentarios en gran parte adulando o radicalizando las posiciones de Ángel produjo esta publicación con los miembros del grupo de investigación de la Javeriana nos sorprendimos no solo que hubiera subido el video sino que si supondremos que el título asignado refleja su balance del debate asumiera que claramente había pasado como un antropólogo de izquierda nos sorprendió no solamente que lo haya subido sino su lectura su interpretación de lo que sucedió Eduardo es mi parte nos cierro este punto y después vuelvo con otras cosas los comentarios mayoritariamente favorables a Ángel y no pocos cargados de visceral odio hacia el antropólogo izquierdista nos desconcertaban aún más pues sugiere que la percepción la de Ángel fue ampliamente compartida esto nos invita a tratar de entender este es el punto que quiero hacer esto nos invita a tratar de entender que es lo que está en juego en el radical contraste de la percepción de este resultado del debate y que nos sugiere sobre como se configuran y operan los efectos de verdad en un terreno tan emocionalmente cargado como el de la ideología de Gémin yo creo que la dimensión emocional es un asunto que debemos tomar en serio y debemos tomar la dimensión emocional no como un asunto de mentira o de algo que se desbaraca por argumentos científicos o académicos sino que la emocionalidad la afectividad los afectos constituyen el terreno de disputa que debemos entender no solamente conceptualmente sino también corporalmente para podernos interrumpir yo creo que en este pequeño ejemplo que traigo al azar se pone en evidencia como el punto no son los argumentos que se dicen es más el personaje no sabía y creía que yo le estaba haciendo una broma de que las razas no existen biológicamente hablando él creía que yo le estaba haciendo una broma al decirle que las razas no existen biológicamente el personaje no tiene mayor elaboración académica en sus argumentos pero produce un efecto de verdad de realidad de seducción de producción de subjetividades que nosotros de lejos no hacemos entonces nosotros estamos parados en una especie de iluminismo en una arrogancia académica y científica y creemos que nosotros somos más inteligentes que nosotros sabemos más que nosotros realmente tenemos la transcripción del mundo y de la realidad y que la gente debería seguirnos porque nosotros tenemos la verdad y yo creo que este caso como muchos otros lo que nos está colocando sobre la mesa es que estamos entendiendo mal cómo se produce y se interpela y se constituye el universo de lo político creo que hemos despreciado la dimensión afectiva la dimensión emocional y que nuestras categorías y nuestras maneras de asumir el mundo son profundamente limitadas para abordar ese tipo de cosas bueno yo podría dejar por acá porque me voy a meter con otro otro asunto llamado meter con la arquitectura de la argumentación de la ideología de ejemplo para mostrar que su argumentación es niña o muy endeble a nuestra manera de entender y después voy a pasar a pensar el asunto el asunto de la derechización en diferentes planos porque yo creo que ahí también estamos cortos porque estamos entendiendo derecha como aquellos que se explícitamente posicionan como derecha y no estamos entendiendo derecha como unas prácticas situadas que nos incluyen a nosotros cuando nosotros le hacemos la venia al establecimiento académico como usualmente ve dama entonces habíamos quedado en la idea de que esta situación con Samuel Ángel ponía en evidencia algo que es reiterativo y es que nosotros tendemos a considerar que no están de acuerdo con nuestras posiciones son porque tienen debilidades argumentativas o han sido atrapados por la falsa conciencia esto es que han sido seducidos por poderes malévolos y que no pueden en sí mismos entender lo que nosotros obviamente entendemos entonces yo creo que es importante para abordar esta esta situación no simplemente pensar que nosotros estamos en la verdad y el hecho de que los otros no piensen como nosotros estamos pensando se explica porque ellos son unos tontos intelectuales o han sido malévolamente cooptados sino que es un asunto más complejo que es lo que quiero introducir ahora no transitaré el camino el camino que abogue con un relativismo culturalista tampoco donde no se puedan disputar ni problematizar las elaboraciones y las prácticas de cualquier agente o sujeto social con Stuart Hall pienso que es fundamental entender que la realidad es discursivamente constituida pero no es solo discurso esto significa que aunque las representaciones tienen efectos materiales que son constitutivos del mundo social esta no es la única y este no es única y simplemente representación o sea quiero cuestionar el asunto de desconocer la relevancia de las ideas de los otros pero tampoco quiero caer en la idea del relativismo cultural quiero entender la representación y el discurso como constitutivos de lo social pero no el mundo solo o únicamente definido como representación de los otros bueno entonces sobre esto cuando uno hace un análisis de discurso de la ideología de género uno se encuentra con varios elementos compartidos entre la gente en Colombia la gente en Argentina la gente en Perú en Estados Unidos y seguramente aquí en Brasil hay un par de elementos que llaman particularmente la atención primero la noción de ideología la noción de ideología está configurada precisamente como algo opuesto a los hechos a la ciencia o sea la noción de ideología de género que juega la derecha es precisamente una noción que busca mostrar que lo que se está argumentando por parte de los que hablan de matrimonio igualitario de los que cuestionan la heterosexualidad normativa de heterosexismo etcétera etcétera lo que están haciendo es ideologizar esto es decir cosas ajenas a la realidad ajenas a la ciencia acuérdense que jugar la carta de la diferencia entre ciencia e ideología es algo que también ha pasado en otros escenarios y en otros momentos entonces es muy importante colocar el análisis en entender cómo se puede armar un discurso que establece una distinción entre ciencia biología naturaleza por un lado y por otro lado ideología caprichos o habíamos quedado en la idea de que esta situación con Samuel Ángel ponía en evidencia algo que es reiterativo y es que nosotros tendemos a considerar que no están de acuerdo con nuestras posiciones son porque tienen debilidades argumentativas o han sido agrafados por la falsa conciencia esto es que han sido seducidos por poderes malévolos y que no pueden en sí mismos entender lo que nosotros obviamente entendemos entonces yo creo que es importante para abordar esta situación no simplemente pensar que nosotros estamos en la verdad y el hecho de que los otros no piensen como nosotros estamos pensando se explica porque ellos son unos tontos intelectuales o han sido malévolamente cortados sino que es un asunto más complejo que es lo que quiero introducir ahora no transitaré el camino el camino que abogue con un relativismo culturalista tampoco donde no se puedan disputar ni problematizar las elaboraciones y las prácticas de cualquier agente o sujeto social con con Stuart Hall pienso que es fundamental entender que la realidad es discursivamente constituida pero no es solo discurso esto significa que aunque las representaciones tienen efectos materiales que son constitutivos del mundo social esta no es esta no es la única y esta no es única y simplemente representación o sea quiero cuestionar el asunto de desconocer la relevancia de las ideas de los otros pero tampoco quiero caer en la idea del relativismo cultural quiero entender la representación y el discurso como constitutivos de lo social pero no el mundo solo o únicamente definido como representación del discurso bueno entonces sobre esto cuando uno hace un análisis de discurso de la ideología de género uno se encuentra con varios elementos compartidos entre la gente en Colombia la gente en Argentina la gente en Perú en Estados Unidos y seguramente en Brasil hay un par de elementos que llaman particularmente la atención primero la noción de ideología la noción de ideología está configurada precisamente como algo opuesto a los hechos a la ciencia o sea la noción de ideología de género que juega a la derecha es precisamente una noción que busca mostrar que lo que se está argumentando por parte de los que hablan del matrimonio igualitario de los que cuestionan la heterosexualidad normativa de heterosexismo etc. lo que están haciendo es ideologizar esto es decir cosas ajenas a la realidad ajenas a la ciencia acuérdense que jugar la carta de la diferencia entre ciencia y ideología es algo que también ha pasado en otros escenarios y en otros momentos entonces es muy importante colocar el análisis en entender cómo se puede armar un discurso que establece una distinción entre ciencia biología naturaleza por un lado y por otro lado ideología caprichos o intervenciones imaginadas que no son reales entonces ese es el primer elemento que me parece importante cuando hacemos análisis de contenido y de discurso de lo de ideología de género que se plantea como ideología porque el asunto de la familia el asunto de los niños y el asunto de la sociedad no se plantean como un asunto ideológico sino como un asunto de biología incluso de la posibilidad de que la especie se reproduza entonces el primer elemento que me parece importante es que el andamiaje discursivo el argumento de la ideología de género se para en la verdad en la ciencia y a veces en Dios pero no se tiene que parar en Dios muchos lo hacen en términos seculares como un asunto de verdad de ciencia de datos etc. Lo segundo el segundo elemento es que hay un argumento de que ideología de género es una maniobra de los comunistas es una factura lo dicen así a mí es una maniobra de los comunistas y precisamente los comunistas en el caso de Colombia han sido articulados desde un concepto que es todavía más visible que es el castorchavismo aquí también bueno entonces por un lado el debate es ideología es ideologización es una gente que quiere introducir ideas que no son reales cosas que están en contra de la naturaleza de la ideología incluso que ponen en cuestionamiento la especie humana la supervivencia de la especie humana pero por otro lado el argumento es que esa ideologización está agenciada por lo que ellos llaman el castorchavismo en el lenguaje de Uribe o el asunto de la nueva izquierda o de la izquierda culturalista o de la izquierda marxista en términos de los académicos o de la gente que está planteando el debate en términos más abiertos esos son los dos pilares fundamentales que constituyen lo de ideología de izquierda lo de ideología de género perdón y por eso se pudo perfecto el asunto es que es que para gente como Samuel Ángel o estos argentinos Laje y Nicolás lo que lo que plantean es que por un lado está la ciencia la realidad la biología y por otro lado está la ideología que la ideología son caprichos son ideologizaciones son como especies de encantamientos de ocultamiento de encubrimiento de realidades que no se puede discutir entonces lo que a mí me llama la atención es que la argumentación la disputa de la ideología de género está planteado en términos de naturaleza por un lado y de cultura por el otro o sea para ellos el argumento de Judith Butler de que la biología es culturalmente producida es un absurdo porque la naturaleza es algo que no puede ser culturalmente producido es una esterilidad de la cultura o cuando ellos empiezan a discutir la idea de que obviamente la familia es hombre mujer ellos están confundiendo biología con sociedad o biología con cultura pero para ellos la biología es una fuera de la cultura y no tiene nada que ver con eso y por lo tanto hay una familia y punto no hay múltiples opciones de familia en la argumentación con Samuel que está en Youtube yo le explicaba que la antropología había hablado desde hacía muchos años de muchas formas de familia que uno podía encontrar muchas formas de familia en la especie humana porque la familia era una construcción social y cultural histórica y eso implicaba una realidad y eso implicaba producir un cierto tipo de sujetos para él las iguales nosotros somos hijos de un hombre una mujer y por lo tanto la visión de familia tiene que ser hombre mujer vale perfecto entonces hacia dónde quiero llevar el argumento quiero llevar el argumento a esto si nosotros hacemos un análisis de discurso de qué es lo que sustenta ideología de género la discusión sobre ideología de género nos encontramos con el asunto de la separación naturaleza cultura ciencia ideología por un lado y por otro lado la vinculación de ideología de género con el comunismo con el castrochavismo con la izquierda cultural o con la izquierda marxista a castrochavismo eso es una palabra que se inventó bien yo la primera vez que la Álvaro Uribe yo la primera vez que escuché el castrochavismo yo me iba a tirar al suelo a morirme por lo absurda que era es un significante que para Álvaro Uribe implicaba que había una especie de influencia perversa en la realidad política colombiana a través de las FARC en el ELE cualquier movimiento social cualquier estructura de movilización que estaba vinculada a los intereses geopolíticos de Chávez de Hugo Chávez en Venezuela y de Fidel Castro entonces para él la vieja teoría del enemigo interno del comunismo como un asunto que implica cierta posición de defensa de la nación de defensa de la sociedad es un asunto que está constituyendo su realidad y su posición política entonces voy a adelantarme en este evento por esa pregunta y es que en Colombia para mucha gente hoy guerrillero es una mala palabra es un insulto decirle a otra persona guerrillero es insultar incluso es legitimar su muerte su asesinato acuérdense que yo antes había dicho que iba a hablar de la paramilitarización del sentido común en Colombia y la paramilitarización del sentido común en Colombia es producida políticamente desde procesos de hegemonización y aquí estoy entendiendo hegemonización gran chianamente no como armado o como de impuesto sino de hegemonización de producciones de proyectos concretos pasa por transformar de los años ochenta el significado de guerrillero y de guerrilla como un asunto de utopía como un asunto valorado como un asunto de posibilidad y de incluso de héroes culturales traducirlo de ahí a convertirlo en un significante de desprezo en un significante de la muerte y muchos de los líderes sociales ahorita les voy a hablar ahora de eso que están matando porque están matando cientos de personas en este momento después de haber negociado con la FARC todos los días están matando gente y el argumento es que son guerrillas entonces es muy interesante ver como casi el chavismo que es todo la fantasía del comunismo pudo conectarse con lo de ideología de género para movilizar a los sectores cristianos precisamente sobre un asunto que importa en términos de la votación no, no, no pedí para desacelerar para desacelerar solo gestionar disculpe estamos haciendo gestionar entonces es muy importante entender ese elemento de cómo un caso el chavismo entra a jugar en un imaginario de la transformación del concepto de guerrillero y de guerrilla de algo muy valorado considerado muy políticamente positivo en los años 80 70 incluso a un asunto de ser significante de la muerte a mucha gente la mata la amenaza entonces tenía una presentación una presentación muy cool con amenazas de que te vamos a matar porque eres guerrillero y guerrillero es un imaginario no necesariamente la gente está vinculada con la violencia bueno entonces si uno hace análisis de discurso de esto de la ideología de género encuentra que hay un vínculo con lo del comunismo castrochavismo que fue movilizado en el no porque la gente en Colombia fue producida para imaginar a las FARC como una monstruosidad si ustedes miran la prensa las imágenes de la prensa nacional y local lo que ustedes encuentran siempre son significantes de la monstruosidad de la muerte de la irracionalidad solo cuando se empezó a negociar en el gobierno de Santos uno puede encontrar en una foto de la prensa nacional a un guerrillero abrazando a otra guerrillera siempre era muerte desolación asesinatos incluso barbaridades intensas la noción de terrorista se quedaba corta porque es una animalización una monstruos convertirlos en monstruos de muy monstruos entonces hay un odio ser limitado frente a las FARC que se moviliza con lo de ideología de género en el prensito pero también con la idea de lo que puede significar que los guerrilleros de las FARC que están por fuera del orden social estén normalmente en el orden social eso tiene que ver con el análisis del discurso yo no voy a eso no es lo que a mí me interesa trabajar tanto aquí sino esto hay un concepto precioso de Stuart Ford qué pena insistir tanto en Stuart Ford que es el de pánico moral él hace un análisis en Britannia concretamente de cómo el cacherismo la nueva derecha inglesa se posiciona desde un pánico moral un pánico moral que está racializado y está vinculado a unas gentes particulares que son considerados criminales asaltantes callejeros este tipo de análisis del pánico moral es un análisis que nos permite entender lo que está sucediendo con respecto a lo del clavisito pero también con respecto a lo que sucede con Samuel Ángel en la movilización de unas afectividades Ap slipping Sí Sí, sí Eu quería saber si esta imagen negativa que se inspeina las hooras undisha es una producción de la propia mía y de Colombia o si es un reflexo solamente como una mía internacional y resulta esa imagen negativa o si se retroalimenta Ambos son ambos pero Portal Las look es una producción local, nacional porque es que es una producción que hace ver a las FARC como no humanos es una deshumanización es convertirlos en animales que pueden ser sacrificados aquí hay una cosa de teoría que yo no quise traer que es teoría PRI pero otra cosa de cómo se produce a una organización que no es humana y que merece ser humanada es una una autología del desprezo es más desde adentro porque a uno le sorprende como colombiano cuando está en otros países que las nociones o las imágenes de las FARC por ejemplo no han sido tan transitadamente deshumanizadas como en Colombia en Colombia la noción de guerrillero se convirtió en un significante de desprezo eso lo logró un proceso de generalización que no empezó con Uribe pero que Uribe alcanzó y logró consolidar fuertemente la guerrilla las FARC perdieron en ese plan antes en el plano militar ellos en el plano militar realmente no perdieron hubo reprielles y todo pero la pérdida está en el nivel en el registro de la afectividad que es lo que yo quiero plantear ahorita con una categoría que es la categoría poco problemática de ansiatización ahorita voy para allá bueno esa no tiene traducción bueno pero entonces voy voy sobre sobre el concepto de pánico moral de Stuart Hall con la idea de que eso nos permite entender un poco como las emociones se movilizan en nombre de una angustia por el quiebre o la fractura o la pérdida del orden social lo que está en juego con el pánico moral es un sujeto moral que es puesto en cuestión es un orden de valores de nosotros de lo deseable de lo naturalizado como lo posible que es cuestionado y por lo tanto se produce este pánico moral bueno aquí quisiera conectar con otro autor que es Foucault Foucault tiene un concepto que ha sido muy útil para pensar muchas cosas que es el de problematización problematización en Foucault es que algo deviene un problema para el pensamiento y la práctica política por ejemplo la locura es algo que no siempre ha estado ahí sino que en algún momento se articula se consolida se cristaliza como un objeto del pensamiento como algo sobre lo que se pregunta la ciencia la gente en esos términos no siempre se han preguntado en esos términos la gente la ciencia etcétera sobre el mundo pero también hay una dimensión de la tecnología de las técnicas de intervención la tecnología en el sentido de saber y hacer las cosas de una manera particular entonces problematización es una categoría por cuestión para explicar como algo surge o emerge como un problema para el pensamiento y la práctica yo creo que hay que pensar basados en el concepto de pánico moral de Stuart Boyce pensar que la ansiedad que el pánico es un objeto que emerge no en el pensamiento sino en las vísceras y que además constituye la subjetividad desde la cual se puede pensar o no el mundo entonces deberíamos pienso yo configurar un concepto como el de problematización con uno como el de ansietización esto es algo que deviene una ansiedad pero es una ansiedad que constituye que configura que produce la inteligibilidad pero también la visceralidad del mundo y ahí estamos parados en el plano de la subjetividad y aquí me parece importante que no confundamos subjetividad con posición de sujeto ni con individuo no podemos confundir individuo con sujeto ni sujeto con posición de sujeto ni posición de sujeto con subjetividad la subjetividad está en el plano del deseo ahí estamos siendo deseanos estamos pensando en una deseografía como lo plantea Rodrigo Pabri un mexicano de una cartografía de la dimensión afectiva y del deseo que nos produce como sujetos también de conocimiento porque es que nuestro conocimiento no es una cosa por fuera del cuerpo del deseo de la posición como nos lo han enseñado nos lo han enseñado los feminismos y la teoría postcolonial sino también es una cosa que está anclada a esta dimensión entonces paso este punto porque quiero ir a otro que es muy grande y es lo de la derechización también quiero que reconceptualicemos o repensemos derechizaciones comprenen o no es su problema la noción de ansiedadización me parece un poco barroca un poco burda pero yo sí creo que es importante que me por lo menos me escuchen y disfrutarlos es que con las categorías que estamos pensando la política son categorías que se quedan cortas para entender por qué un personaje como Samuel Ángel que cree que la raza es un hecho biológico que lo asume así interpreta genera establece vinculaciones y produce conexiones que otros tontos como el profesor Restrepo no puede hacer a pesar de que tenga toda la teoría de que la raza es una configuración cultural tecnológica histórica entonces el problema no es de conocimiento en abstracto el problema no es de verdad en abstracto el problema es de cómo se articula el registro de la desearibilidad de los afectos de las emociones en la configuración de las objetividades y ese es el punto que tenemos que entender con todas las implicaciones teóricas y políticas que implica porque nosotros estamos parados en una posición iluminista que creemos que tenemos la verdad como los curas y que nosotros debemos enseñársela a los ignorantes curas padres como los sacerdotes y creo que eso eso es una arrogancia sistémica que tiene muchos problemas tiene muchos problemas y que nosotros estamos pagando el coste con el posicionamiento de las derechas no solamente en Colombia sino en el mundo precisamente por el lado ese aplanamiento y esa imposibilidad de que la gente paso esta cosa voy a otro asunto de la derechización y lo hago para que lo conversemos esto está en borrador recuerden que yo al comienzo hablé de Gramsci como un autor fascinante porque estaba en borrador ojalá a los autores no nos dejaran poner en limpio las ideas ojalá nosotros siempre estuviéramos en borradoros porque en borrador podemos conversar más multiacentualmente más tensamente y sentir y tropear mejor bueno entonces la segunda parte que quiero traer muy rápidamente porque aquí me volvemos de donde es que significa derechización y les voy a plantear la derechización más burga más evidente es la derechización aquí pues no voy a leer esa parte es la derechización que asume que alguien merece la muerte no merece ser llorado si quieren usar esa expresión de Judith Butler precisamente porque en el caso es un significante del desprezo esto es es un guerrillero las prácticas de derechización más obvias en Colombia son las que critican a gente que se arma y mata a otros en nombre de sus posiciones supuestamente cuestionables discutibles que están por fuera del orden social cualquier vida social es objeto de muerte puede ser muerto y de hecho lo matan en ese momento eso es una posición que es muy evidente en la derechización en Colombia y esa derechización en Colombia tiene la característica de que está paramilitarizada esto es el paramilitarismo es la derecha que asume la muerte como la moneda con la que habla el paramilitarismo es la concepción mental la práctica de que la diferencia implica aniquilación y que la aniquilación es la solución y la salvación del cuerpo de la nación ahora ¿por qué están matando los líderes sociales? concretamente ¿por qué están matando a los líderes sociales que están vinculados a el movimiento de comunidades negras afrocolombianos indígenas en el país y aquí es importante tener presente cuál es la trayectoria del multiculturalismo en Colombia qué es lo que significa el multiculturalismo en Colombia y cómo se ha encarnado y por qué ha devenido una amenaza el multiculturalismo y quienes lo encarnan para grupos y sectores que se asumen precisamente como la baja justiciera del orden social en los años 90 en Colombia se puede hablar de un giro al multiculturalismo en el sentido de que se reconoce desde el Estado liberalismo puro la diferencia cultural de los grupos étnicos como argumento para unos derechos territoriales y culturales específicos ese giro al multiculturalismo en los 90 es el resultado de procesos sociales por lo menos desde los años 70 de múltiples expresiones procesos sociales que eran radicales y otros no tan donde la cultura y la diferencia empiezan a ocupar la centralidad de la disputa política y hay un desplazamiento con respecto a la desigualdad y la clase social es un movimiento de la clase social y la desigualdad a la diferencia y la cultura es un movimiento histórico de la revolución a el derecho es una transformación del imaginario político incluso una relocalización del sujeto político con respecto al Estado el Estado era el aparato de reproducción de los privilegios y de las clases sociales de la explotación y la y el despojo a el Estado como garante de los derechos de las organizaciones y aquí surge un lenguaje maravilloso por ejemplo el lenguaje de movimiento social precioso todos los movimientos sociales son mínimos o surge todo el asunto de la celebración de la diversidad y la diferencia que tiene múltiples matices en términos políticos que van desde posiciones muy radicales que mantienen conexiones con aquella otra elaboración hasta posiciones abiertamente derechas uribistas para o sea no es suficiente en términos del giro al multiculturalismo la posición política que asume una organización un grupo o un grupo en esa movilización en ese desplazamiento se ha constituido una serie de derechos de herramientas de prácticas concretas como la consulta previa y son mecanismos derivados de un Estado social de derecho liberal en Colombia en unas condiciones donde hay mucha gente armada que no le interesa ni siquiera el Estado social de derecho sienten amenazados simbólica y prácticamente frente a procesos organizativos que interponen o interfieren sus históricas sus privilegios históricos o sus posiciones históricas con respecto a la minería con respecto a cualquier actividad económica o política entonces a los líderes sociales incluyendo a los indígenas y a los autodescendientes los están matando en Colombia porque simbólicamente ocupan el lugar de un significante del desprecio que es la minería aunque no aunque no lo estén y en la práctica en la materialidad misma ponen en riesgo los privilegios de una gente que localmente ha estado posicionada de ciertas maneras y nunca han sido interpejadas ni posicionadas desde ningún lado entonces todo esto que estoy diciendo es esta derechización obvia evidente es una derechización que la podemos ver en prácticas muy muy claras que dejan cadáveres que dejan muertes con creces pero hay otra derechización y esa es la que yo quisiera que proponérselas a ustedes para que pensáramos y es la que nosotros agenciamos incluso gente que se asume como que se opone a la derecha y yo creo que podemos ver diferentes prácticas concretas donde eso se puede articular muy específicamente en Colombia yo no sé si en Brasil pero en Colombia la universidad y la academia se desvieron en el mundo en diferentes áreas África América Latina entonces los latinoamericanistas son estadounidenses que estudian a América así es una relación entre uno o los africanistas que estudian en África y es una relación que está atravesada por toda una industria y por unas prácticas muy particulares la noción de Gordier del campo y de la capital simbólico puede ayudarnos a explicar cómo se constituyen esas cosas entonces esos grandes eventos que en Estados Unidos definen por ejemplo la disciplina antropológica o que definen los estudios latinoamericanos tienen una materialidad y tienen unos efectos en qué se ve qué se lee qué se piensa qué es importante qué no es importante quién habla y quién escucha quién es hablado apagado y quién es silenciado todo está todo está todo está economía de las visibilidades e invisibilidades no es culpa del Espíritu Santo es culpa de prácticas y establecimientos de industrias de las cuales nosotros somos responsables somos agentes y por lo tanto cuando estamos molestos con el posicionamiento de la derecha en la expresión sea de el subpresidente Duque o sea en la expresión de los paramilitares también tenemos que ver cuál es nuestro lugar ahí ahora no quisiera terminar diciendo que esto es un posicionamiento moral y quiero y quiero leer el último pedacito las reflexiones finales porque yo creo que hay suficientes insumos para que peleemos para que reaccionemos entonces voy a leer solamente las reflexiones finales que es muy corto precisamente para que no quede la sensación de que yo estoy planteando aquí un nuevo sujeto moral y que tomar posición es simplemente estar del lado de los pueblos porque el pesimismo del intelecto que también es granciano implica que interrumpamos aquellas narrativas que suenan como música para nuestros oídos no es suficiente que él sea subalterno para que tenga una posición política o que sus consecuencias de las prácticas sean relevantes en términos políticos como nosotros que yo cierro con esta lectura para la teoría social es claro que la manera que movemos el mundo hace parte de lo que hacemos o dejamos de hacer estructura nuestros sentimientos y posicionamientos en el mundo por eso las maneras de ver el mundo las categorías con las que hacemos lo hacemos inteligible constituye parte importante de la imaginación y la disputa política la ciencia no está por fuera de la ideología la ideología no es simple y llanamente ignorancia define los términos en los que defendemos o transformamos el orden social los datos los datos y los diagnósticos no son neutrales menos los que se cubren con los efectos de autoridad de la ciencia del fetichismo de los números por supuesto que pueden darse datos cuantitativos desplegados por autoridades científicas y con todos los protocolos de objetividad los paper review pero que se cuenta como se hace quien lo hace con que efectos de verdad es históricamente situado depende de los criterios e instrumentales valiativos que muchas veces escapan a la reflexividad de los científicos y políticos del turno recordemos que la superioridad de la raza alta incluso la existencia de la raza en un hecho biológico fue sustentada por los más altos grados de cientificidad y revolucionario de su vida pensar en la globalización y no en el casizarismo perdido hablar de muy buen términos de internacionalización y no de geopolítica imaginar desde la intercultural y el multiculturalismo y no desde la desigualdad y las clases sociales pensar que las realidades y los números de las universidades del primer mundo son natural y obviamente explicativos de la universidad del astral todo eso es asumir unas posiciones políticas concretas la política suele operar más acá de donde muchos suelen citarlo el psicólogo ser políticamente correcto apelar a la tolerancia y al diálogo en abstracto en un mundo donde la desigualdad social significa la muerte y la miseria de ciertos semiles seres humanos es una ingenuidad de los privilegiados o un grupo de sí mismo no tomar posición es tomar posición por la justicia naturalizada como orden social el estatus articulado como necesidad histórica si algún papel puede tener la universidad y nosotros el privilegio de habitarla es evidenciar las violencias y las contingencias que la constituyen el de propiciar los descensos en el pensamiento para evitar nuevos imaginarios teóricos y políticos producir los cuadros para el mercado y para el estado al servicio de la reproducción de la desigualdad no puede maquillarse con el discurso de la innovación y el emprendimiento empresarial si alguna cosa queda clara en los últimos 200 años es que la lógica de la acumulación de la riqueza y de la dominación es la causa no la solución de nuestra crisis animal humana por eso la universidad en la periferia si pretende tener alguna relevancia histórica tiene que sospechar de las narrativas y prácticas celebracionistas de nuestro presente fabricadas por y desde otra realidad debe introducir un pesimismo del intelecto para posicionar nuevos horizontes de interdisbilidad asimilidad y subjetividad que realmente constituyan los procesos y fuerzas históricas que hagan de las transiciones algo más que un lugar común que se enuncia para que nada de allí dejamos la invitación es que tenemos que tomarnos en serio en cómo estamos pensando nuestra realidad porque si no nos tomamos en serio cómo estamos pensando y haciendo la realidad que nos constituye de pronto o muy seguramente estamos haciendo también la carrera de esto es changing la realidad es gracias Gracias.